Mi vida Si fueras niño Dios, yo te daría mi amor, oro, incienso y mirra Así por vanidad, por ti lo haría quizás, pa' darle otros envidia Tú de alta sociedad, yo cantor de barriadas, que no tiene dinero Ni siquiera mis pies, unas sandalias nuevas, estrenen engaños nuevos Hasta pena me da, llevarte donde mamá, brindarte un cafecito Porque te va a enfrentar, allá no hay un sofá, tan solo un tauretito No verte es lo mejor, y si lloro es por tu amor, por quien quieres que te jure Y pecar en decir, que tengo un porvenir, aunque no desayune Soy un rey de papel, mi trono es de oro pen y de tortitas de casabe Soñarte entre morfiles, como deja morir mi madrecita de hambre Pero Dios hizo el verbo, y la semilla crece como se crece el río Y así se va a crecer, tu vientre vida mía, con un hijo tuyo y mío Y así se va a crecer, tu vientre vida mía, con un hijo tuyo y mío Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Con un hijo tuyo y mío Ayer supe de ti, que fuiste a mi mamá Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Ayer supe de ti, que fuiste a mi mamá Porque ella me lo dijo Besarte en mi acordeón, la foto de los dos Cuando éramos muy niños Después te fuiste a leer, lo que tenía guardado En mi vieja maleta Tus cartas del ayer, tus lacitos de niñez Que me diste en la escuela Después te fuiste a leer, la biblia de mamá Y me aconsejarías Que dejara el cantar, me pusiera a estudiar Tal vez abogacía Leíte en mi cuaderno de las canciones que he hecho Y te echaste a reír Porque te impresionó Tal vez de mi canción Esa que dice así Soy un rey de papel, mi trono es de oro pedido y de tortitas de calzave Soñarte entre morfiles, como deja morir mi madrecita de hambre Pero yo sí sé el verbo y la semilla crece como se crece el río Y ya así se va a crecer Tu vientre vida mía con un hijo tuyo y mío Y ya así se va a crecer Tu vientre vida mía con un hijo tuyo y mío Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Como dijo tuyo y mío Te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Tu vientre vida mía con un hijo tuyo Y ya así se va a crecer